Para continuar con la discusión Y el debate de todos los argumentos vertidos Tanto de la conferencia del doctor Ingrafea Y del doctor Tony Clark Tenemos este panel de discusión Será el doctor Barreda Quien es economista, sociólogo, latinoamericanista Profesor e investigador de la Facultad de Economía Y activista y capitalista Y actualmente es partícipe De la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales Bienvenido, gracias Bien, muchas gracias al doctor John Sachs Fernández Por la invitación Para participar en este importante espacio De reflexión sobre la crisis ambiental Que crece en el mundo Y que se centra en problemas energéticos Extraordinariamente graves Desde mi punto de vista Las dos ponencias de Ingrafea y de Tony Clark Abundan en la explicación De cómo es que está desarrollándose actualmente Dentro del mercado mundial Una gran crisis Dentro de lo que podríamos llamar Es la civilización material petrolera La civilización petrolera En realidad tiene Campeando por el planeta Ya más de 100 años El petróleo No sólo es la base Del flujo general De toda la energía Que mueve Al conjunto del planeta Sino también Es la base Del flujo De materiales Sólidos Líquidos Y gaseosos Que Le dan vida Al metabolismo general Del sistema Con petróleo Se producen No solamente Plásticos Que Digamos Hay que recordar En toneladas De plástico Se producen Ya más plásticos Que metales Dentro De la industria Mundial En su conjunto Sino que Es el productor De numerosas Sustancias Lubricantes Removedores Diez millones De sustancias químicas Salen De la industria Petroquímica El petróleo Es no solo Base Del flujo Energético Es la base Fundamental De la política De materiales De nuestro tiempo Nunca Un Valor De uso En la historia De la humanidad Ha articulado Tantos Otros Millones De valores De uso La estructura Organizativa De El sistema De los valores De uso Describe Una estructura Completamente Piramidal Que descansa Sobre la base Del petróleo Y que Para decirlo Con palabras De Martín Heidegger Conforma Un gestel Totalitario Porque se Se trata De un conjunto De valores De uso Que llaman O apelan A otro sistema De valores De uso Y así Conformando Redes Extraordinariamente Complejas Sin esta estructura Vertical De los valores De uso No podría Entenderse El peso Extraordinario Que juegan Los capitales Transnacionales Que se encuentran Detrás De esta Civilización Petrolera El ejemplo Más evidente Más sencillo Es la industria De los automóviles En el mundo Circulan Hoy Más de mil Millones De automóviles 1.2 Miles de millones De vehículos Automotores Que evidentemente Consumen La energía Pero también Son los principales Consumidores De toda la industria Metálica Del planeta Es decir La producción De cualquier vehículo Automotor Implica El consumo De todos Los metales De la tabla Periódica De los elementos No les falta Absolutamente Ninguno Y esta industria Automotriz Ha sido La locomotora De toda la industria Minera Del siglo XX Estoy poniendo Un ejemplo Que es el del automóvil Que digamos Tiene dentro De sus metas El que pronto Esto digamos Lo explica bien Emot en su libro Que se llama 10 mil millones Que pronto Digamos En el planeta Estén circulando Dos mil O tres mil millones De vehículos Automotores Todo ello Fundado No en la necesidad De la libre Movilidad De los seres humanos Sobre el planeta Esto Esto no es así Está basado En Digamos En En la patraña De ofrecer La libre Movilidad Como una posibilidad Privada Es decir De que cada gente Tenga un auto Privado Y de que se obstruya El desarrollo De los sistemas Colectivos De transporte En todo el planeta Por poner Un ejemplo El modo En que los océanos Están saturados De un plástico Que no puede ser Disuelto Por todo el movimiento De los océanos Por toda la energía solar Por todo el movimiento Por toda la sal Y por toda la acción Química del océano Nos describe Como esta civilización Petrolera Ha saturado Produciendo Siete Diez Vórtex Gigantescos En los océanos Donde se acumulan Plásticos Toda la capacidad Metabólica De Gaia Está saturada Por esta red Extraordinariamente Desquiciada De valores de uso Que proceden De la civilización Petrolera Este es el tema Que está en cuestión La crisis climática Es la punta Del iceberg La crisis climática Es solamente La parte más visible O más Visiblemente Catastrófica De un hundimiento Ambiental De todo El planeta Este Esta incapacidad Que el capitalismo Está teniendo Para reformar Este patrón técnico Petrolero No es reciente El cambio De patrón técnico Se planteó Por primera vez Entre 68 Y 72 Cuando el club De Roma Planteó Puso claramente Sobre la mesa El problema De los límites Del crecimiento Y desde entonces Hasta la fecha A lo que asistimos Es un enorme Termidor Civilizatorio Material En contra De esta Necesarísima Reforma Del patrón Tecnológico Las crisis Capitalistas A lo largo De los últimos 200 años Siempre Habían tenido El efecto De llevar a cabo Las grandes Revoluciones En los patrones Tecnológicos La pregunta Es entonces ¿Por qué En los últimos 50 años El capitalismo Se ha mostrado Incapaz De remover El patrón Tecnológico Sobre el cual Está basado Pienso yo Que la respuesta Se debe A esta Estructura Absolutamente Extraordinaria Que nunca había Ocurrido De entrelazamiento De construcción Vamos a decirlo De una manera Levistrociana Antropológica Por la creación Digamos De esta red De millones De relaciones De parentesco Entre unos valores Y otros Que conforman Esta estopa Esta maraña De conexiones De dependencia Que hacen Digamos Que la civilización Capitalista Actual Viva Como en su momento Dijo Muy atinadamente George W. Bush Vivamos Literalmente Adictos Al petróleo Entonces Estamos en una situación En la que hay Una crisis De la civilización Petrolera Por esta incapacidad Que está Demostrando El planeta Para poder Convivir Con esta civilización Petrolera El mundo Está En una crisis De hundimiento Y al mismo tiempo Está en una Situación En la cual Los poderes Económicos Los poderes Políticos Los poderes Fácticos Han Desvirtuado Esta función De autolimpieza De autodepuración Que llevan a cabo Las crisis Económicas Y han Logrado Imponer Un termidor Que impida La modificación Todo el discurso Del panel Intergubernamental De cambio Climático Es patético Desde 1988 Hasta Prácticamente 2007 Se ciñeron Los climatólogos Al discurso Negacionista De la peor Manera Sin Digamos Tener la valentía De sobreponerse Y admitir Que el cambio Climático Era De origen Tecnológico De origen Capitalista A partir De 2007 Hubo un giro Ciertamente Muy importante En el IPCC Admitiendo Que había Un origen Antropogénico Ojo No capitalista Antropogénico Pero De entonces A la fecha El IPCC Está Simplemente Diseñando Técnicas De mitigación Y de adaptación Que son técnicas Para Sea Países del sur O países del norte En los cuales Lo que se mantiene Como presupuesto Es Que no se va a dejar De producir Petróleo Que se tiene que seguir Quemando hidrocarburos Que las cifras Van a ser altísimas Que se van a seguir Produciendo Cada vez más Millones Y millones Decenas de millones O miles de millones De vehículos Automotores Toneladas De gases De millones De toneladas De gases De efecto invernadero Millones De toneladas De plástico Millones De toneladas De agroquímicos Etcétera Etcétera Es decir El IPCC No pone En cuestión El crecimiento Urbano Está digamos Presupuesto Que hay que seguir Descampesinizando El planeta Y que las Mega urbes De miles De millones Perdón De decenas De millones Tienen que seguir Creciendo en el planeta Ese no es tema Dentro del IPCC El tema De la Reforma De los automóviles Tampoco está En la agenda Del IPCC Ningún tema Fundamental De enfriamiento Hoy Forma parte De la agenda Del IPCC Todo es mitigación Y todo es adaptación Para que siga La civilización Petrolera Y en todo caso El diseño De tecnologías De mitigación O adaptación Como son Las locuras De geoingeniería Que ha venido Denunciando Con tanta precisión El grupo ETC O las tecnologías De enterrar El CO2 A miles De profundidades A miles De metros De profundidad Son Todo esto Es un Gatopardismo Un gatopardismo Verde Un gatopardismo Tecnológico Para mantener Intacta La civilización Petrolera Yo creo Que otro problema Clave Digamos Que tenemos Frente a nosotros Es que Estados Unidos Que ojo No es ningún Modelo De manejo Ambiental De ningún Tipo De problema Estados Unidos Que se pasea Por el mundo Digamos Como un país Avanzado En manejo Y en regulación Jurídica Ambiental Ha sido Durante los últimos 150 años La vanguardia De la devastación De la devastación Ambiental Más Increíble En todos Los términos Dicen que en Brasil Deforestan Y la deforestación En los Estados Unidos Que además Se acompañó De una masacre Brutal De los pueblos indios De una concentración De los pueblos indios En campos De concentración En la región Del oeste Y que llevó A cabo Una masacre De 100 millones De búfalos Y estamos hablando De hace 150 años Digamos Como el inicio De ese paradigma Ellos Son La vanguardia En devastación Por quema De CO2 Por creación De Petroquímica Ellos son Los creadores Del corredor Del cáncer En la región Del Mississippi En la principal Zona Petroquímica Del planeta Ellos son Los principales Consumidores Y promotores De agroquímicos Hay que ver La situación En la que se encuentra El río Mississippi Y todas las zonas Muertas Del Golfo de México Muchísimo antes De que estallara El pozo Nuevos horizontes De BP Hace Seis años En el Golfo De México La devastación Del Golfo De México Habla En materia De represas Digamos que Se habla De todas Las represas En el mundo Estados Unidos Ha construido 80 mil Represas En su territorio Matando Todo el flujo Vivo De los ríos No hay Un mayor Paradigma De devastación Hidrológica La contaminación Química De los grandes Lagos Generadas En las regiones Del entorno Petroquímico De Pensilvania Son brutales No me puedo Extender En este tema Estados Unidos Es el paradigma De la devastación Ambiental Y lo que aquí Se ha explicado Simplemente Nos actualiza Para los últimos Diez años Cómo es que Sigue manteniendo Esta vanguardia Lo mismo Que promoviendo Las megagranjas De cerdos O que Promoviendo El consumo Brutal De glifosatos Que tienen A la mitad De los niños De los Estados Unidos En peligro Inminente De autismo Esta es la Civilización Petrolera Norteamericana De la cual Son vanguardia Y por supuesto Como en Estados Unidos Y en Canadá Se da una De las respuestas Ambientales Más enérgicas Del mundo Necesitan Exportar Sus externalidades Sea por medio De la competencia Sea por medio De la guerra fría O sea por medio Por ese medio Dictatorial Que se han inventado Que son Las medidas De libre comercio Yo creo Que un punto Clave Digamos que Vale la pena Incluir En la agenda De nuestra Discusión Es reflexionar Cómo Esta crisis Climática Que es La punta Del iceberg De una crisis Ambiental Total Y este Termidor Tecnológico Que estamos Observando Avanza En el mundo Estados Unidos Hoy En la situación De gravísimo Estancamiento Y crisis Económica Mundial Lo ha Logrado Lo está Logrando Convertir En un Termidor Geopolítico Creo que Esto es Muy muy Importante Es decir Estamos Asistiendo A la combinación De dos Termidores Termidor Para los que Son jóvenes Y no saben De dónde Viene la palabra No tiene que ver Con temperatura Con termostatos Es el nombre Que se le daba En el calendario Que instauró La revolución Francesa A los nuevos Meses El termidor Es el mes En el cual Terminó El proceso Revolucionario En Francia Y comenzó El proceso Contrarrevolucionario El capital Está necesitado De una Reforma Tecnológica Y lo que pone En la mesa Es un termidor Hace 50 años Un termidor Financiero Deuda financiera Internacional De regulación Del dólar En conexión Con el oro Impone un termidor Financiero Imponiéndole La deuda A los países Del sur Impone un termidor Comercial E industrial Que son los tratados Del libre comercio Impone un termidor Tecnológico Que consiste En diseñar Todas tecnologías De maquillaje Impone Y diseña Un termidor Político Financiando Y promoviendo Grupos Fascistas Que se esparcen Por el mundo Que llevan a cabo Toda esta cortina De grupos Neonazis Que bajan De Letonia Hasta Ucrania Y promoviendo Grupos Neonazis Por todos lados Otro termidor Es el financiamiento De Daesh El Estado Islámico Otro termidor Paralelo Es el financiamiento La dirección Y el manejo De los grupos De narcotráfico En nuestro país Como son los Zetas Que operan justamente En todas las zonas Que tenemos Llenas De gas lutita Todas Las zonas De reservas Estratégicas Del gas lutita Que se han descrito Son las zonas Donde opera Este grupo Que sigue Pareciera seguir El mismo manual De terrorismo Que Daesh Descabezan Descuartizan Amenazan Asesinan Mujeres Claro Con el ingrediente De que aquí Se asesinan A miles Y miles De migrantes Y hacen Del país Una fosa Abierta Pero además ¿Qué han hecho? Además De estos termidores Bueno Lo último En su termidor Son los golpes De Estado En Sudamérica El golpe de Estado En Brasil Es absolutamente Claro Lo que tiene Por detrás Evidentemente Es la privatización De PDVSA No hay ninguna duda Y la Bueno Cristina Kirchner Pues Ella es responsable Del gas lutita Que se abrió antes Pero ahora La pesadilla Va en serio Porque ahora Es Macri El que va a administrar Absolutamente Todo eso Y evidentemente Se trata De seguir Este golpe de Estado En Venezuela En Bolivia En Ecuador Evidentemente Para restituir Estados Unidos Obtenía Ojo Esto Normalmente se dice No, bueno Es que Estados Unidos Sacaba petróleo Del Medio Oriente O sacaba petróleo De Nigeria No, a ver En 2002 Antes de que entrara Digamos En funcionamiento Toda Esta ola De países del sur En 2002 El 40% De los hidrocarburos De los Estados Unidos Venían de América Latina Y el 15% De Canadá O sea El 55% De su Energía La sacaba De su traspatio Inmediato La ola Digamos De países Que buscan Un desarrollo Propio Que llevó Digamos Al desarrollo A decir No al ALCA Al desarrollo Del MERCOSUR Al desarrollo Luego Del ALBA Y finalmente De la UNASUR Evidentemente Implicó Una ruptura De este flujo Metabólico Fundamental Ustedes pueden Revisar La geopolítica Minera Que es un tema Que se atiende Poco El grueso De la extracción Minera Del planeta El grueso De la extracción Minera Del planeta Está ocurriendo En Canadá Y en América Y en América Latina Pueden comparar Hay mapas Muy precisos No hay tiempo Para exponerlos Pero No sé A ojo de buen Cubero Deben Estados Unidos Debe estar Extrayendo El 80% De los minerales De su traspatio Latinoamericano Y como bien Lo ha mostrado Tony De su traspatio Canadiense De Quebec De la zona Del oeste Es decir Estados Unidos A sabiendas De que no puede Sacar Grandes Reservas Mineras Del bloque Euroasiático Que es donde está El grueso De las reservas Mineras Del mundo Recuerden Que China Posee El 90% De las tierras Raras Del planeta Y le cerró La llave A los Estados Unidos Y a toda la OCDE Estados Unidos Ha demandado En la OMC A China Por este cierre En la oferta China es la OPEP De las tierras Raras Que son Los metales Básicos De la tecnología De punta Les han levantado Una demanda En la OMC La OMC Ha condenado A China Y China No les va A entregar Las tierras Raras Entonces ¿De dónde Las están sacando? Estados Unidos En medio De su estancamiento De esta imposibilidad De reactivar El mercado mundial Está sacando Los metales De América Latina Y Evidentemente Este giro En los golpes De estado Implica ahora Empezar a sacar De nueva cuenta Y seguramente En tasas más elevadas Los hidrocarburos Otra vez De toda América Latina No sólo de México Sino de toda América Latina En su conjunto De manera que Ese termidor tecnológico Que implica La promoción Del gas lutita De los biocombustibles Del entierro Del CO2 Lo que quieran ¿No? Del Tarzán Ese termidor Tecnológico Se está entreverando Con este Termidor geopolítico Yo es digamos El comentario Que haría Gracias Muchas gracias Doctor Andrés Barreda Ahora continuamos Con Francisco Cravioto Quien es investigador Y activista Experto En industrias Extractivas Ha trabajado Activamente Con la Alianza Mexicana Contra el Fracking Desde el 2013 Tiene estudios En relaciones internacionales Por el ITAM Y maestría En ciencia política Por el Colmex Muy buenas tardes Como decía ahorita Mariana Pues venimos Tanto Claudia Como yo De parte de la Alianza Mexicana Contra el Fracking Y pues fuimos invitados Para dar nuestra perspectiva Sobre este tema De la explotación De hidrocarburos No convencionales Que es en México Y no solamente en México Sino en el mundo Ciertamente No podemos hablar Solamente de Explotación de hidrocarburos No convencionales O fracking en aislado Es un tema Mucho más complejo Que tiene Que va a la raíz Como ya lo decía El doctor Andrés Barrera Pues este Del mismo sistema capitalista Que está presente Pues este No solamente en México Sino internacionalmente Y del cual este país Forma parte pues Y más allá Del sistema capitalista Yo iría Más allá Si es un tema Que tiene que ver Pues hay un modelo Pues este Económico Que ha regido Tanto economías De capitalistas Como economías Propias De El otro modelo económico Que hubo alternativo En el siglo XX El socialismo real Parten Desde una interpretación De la economía A partir de un sistema abierto Se concibe En este sistema abierto En esta relación lineal Que aparece en pantalla Pues este Digamos La manera como el ser humano Satisface sus necesidades Concibe En esta perspectiva Un poquito De siglo XVIII Que la naturaleza Es un infinito Que se puede explotar Este Sin más razón Digamos Que ahí está Este Es un Sistema económico Profundamente Antropocentrista Que tiene Pues estas etapas ¿No? Comienza con la extracción Este La extracción Como les digo Pues es este Es característica Pues aquí Es donde viene Pues este Término de extractivismo Que le da El nombre de extractivismo Aunque no todo el sistema Es extractivista Sino más bien Este Solamente describe Una parte del proceso El principio del proceso Concibe a la naturaleza Como un infinito Este La explota Sin más razón Digamos Sin fin Para la supuesta Satisfacción De necesidades humanas Que como ya se ha hablado En sobremanera aquí No es tal Esta economía No está satisfaciendo Necesidades humanas Al contrario Pues este Lo que la motiva Pues es este La acumulación Y el despojo Pues Hay una industria De la transformación Donde participa injustamente Pues la fuerza laboral Este No se le compensa Adecuadamente Por su aportación Pues este Proceso de creación De bienes de consumo Estos bienes de consumo Se distribuyen Inequitativamente A través de Claro Esto es una simplificación Bestial Pero bueno A través del mercado Este El mercado Al final de cuentas Es la forma De distribuir Bienes de consumo Probablemente más ineficiente Que existe Determina que ciertos Individuos Ciertos seres humanos Pueden tener acceso A bienes de consumo Solamente por el hecho De poseer acceso Pues a la moneda Quienes no tienen moneda No tienen derecho A satisfacer sus necesidades En este sistema Y por no satisfacer Sus necesidades económicas Básicas Se podría decir Que no tienen derecho A cumplir con Un mínimo básico De derechos humanos Tenemos un periodo De consumo Este periodo de consumo Es efímero Y ya no me voy a detener Porque ya ahondaron En esto los demás compañeros Este Cuánto nos dura Un coche en nuestras manos Cuánto nos dura Un celular Y todo lo que implica Haber construido Ese bien de consumo Pues Este No solamente Pues bienes industrializados También alimentos Etcétera Pues Es un Un parpadeo Lo que en estos bienes Pasan por nuestras manos Y por último Esta relación es abierta Porque al final De esta relación lineal Pues hay una montaña De desechos Dijimos Hay un gran agujero Donde se está extrayendo Recursos forestales Ya se hablaba de minerales Hidrocarburos Por supuesto Recursos pesqueros Agua Inclusive Pues Ahora sí que Aire Y del otro lado Tenemos solamente Una acumulación De desechos Que es probablemente Una de las zonas Más invisibilizadas De todo este proceso A pesar de que Si algo nos indica Más que ninguna otra cosa Cómo es que vivimos Cuál es el modelo económico En el cual existimos Es dar Una visita Pues a los vertederos Sanitarios En torno a nuestras ciudades Ver realmente Todo lo que se acumula ahí Y pues este Cómo nosotros Como sociedad humana No hemos sabido No tenemos Ni siquiera Se habla de reciclar Se habla de reducir Realmente El grueso De los materiales Que consumimos No sabemos Qué hacer con ellos Y estamos ahorita Nada más apilándolos En espera Ya hablaban de los vórtices Que están en el centro De los océanos Pues de desechos De plásticos En el mundo Este Todos estos materiales Solo se están acumulando ahí En espera De que algún momento dado Ocurra un milagro tecnológico Que nos permita Aprovecharlos Esta relación lineal Es insostenible Y mientras esta relación lineal No cambie Ni como ya lo mencionaba El doctor Andrés Barrera Ni problemas como El cambio climático Ni mucho menos problemas Como marginación Pobreza Pues una relación más Sostenible y digna Con el medio ambiente De las diferentes Comunidades humanas Eso no podrá ser posible Construirlo La idea sería Pasar a un sistema cerrado Pues Donde lo que son Diferentes etapas del sistema Cerramos aquí Lo que es producción Distribución Consumo Y reaprovechamiento De materiales De tal forma De que Si en un sistema económico Distinto Donde los parámetros De eficiencia Se midieran No tanto por La generación De bienes de consumo No tanto por La acumulación De valores monetarios Sino más bien Por En la medida En la cual Se utilizaran Menos materiales Y se satisfacieran Un máximo De necesidades humanas Bueno Este sistema económico Probablemente Nos evitaría Tener gran parte De los problemas Que actualmente Azotan A la humanidad Por supuesto Este tema Es complejísimo Y no da para Desahogarlo En una sola exhibición De cinco minutos Antes de pasar Pues ahora sí Que a los temas Que nos ocupan Pero sí es importante Hacer esta contextualización Antes de hablar Virocarburos No convencionales Tanto en México Como en otros países Porque si no entendemos Que el problema No es nada más O sea A veces Nos han Interpretado mal Ciertos Personas en el auditorio Ciertas personas Que leen nuestros documentos En la Alianza Mexicana Contra el Fracking Dicen No pues Ustedes solamente Están opuestos Contra el fracking Entonces Prohibiendo esta práctica Limitándola Regulándola Con eso basta Para que en un momento dado Pues este Digamos Se atiende la principal Preocupación Que los mueve ustedes No creo que sea así Este Digamos El fracking Es solamente un fenómeno De este Una cierta técnica Muy nociva De explotación De hidrocarburos Que se quiere implantar Aquí en México Pero no Solamente con la prohibición Del fracking Se acaba el problema Al contrario El problema Es mucho más profundo Este Tenemos que Voy a tratar De ser muy breve Nada más Describir algunos aspectos De la reforma energética Para dejar Que otros compañeros Expongan otros temas ¿Cómo quedó El asunto La situación De cómo se explotan Los hidrocarburos En México A partir de La aprobación De la reforma Constitucional De 2013 En materia energética Y también Las reformas A leyes secundarias De mediados de 2014 Bueno Antes que nada La constitución mexicana Es una constitución Profundamente extractivista Ya en sí Pues en el ADN De la constitución Se dice Que el simple acto De sacar Tanto la riqueza Bueno Los bienes minerales Como los bienes Hidrocarburíferos Bueno Que también son minerales Los bienes hidrocarburíferos Del subsuelo Y colocarlos en mercado Se está sirviendo La utilidad pública De este país ¿Qué es la utilidad pública? Bueno Como estos bienes Pertenecen En teoría Bueno No en teoría Constitucionalmente Pertenecen en dominio A la totalidad De la nación mexicana Y la nación mexicana Se supone que somos Todas las personas Que contamos Con esta nacionalidad No todos los habitantes De este país Desgraciadamente Pero sí Las personas que cuentan Con nacionalidad mexicana Se supone que somos Los dueños De todos los bienes Que se encuentran En el subsuelo Y que el Estado mexicano Los administra Pues en nombre nuestro ¿No? Para Supuestamente Para beneficio De todas Y todos nosotros Se dice que Estos bienes Cuando se extraen Del subsuelo Están Este generando Utilidad pública No se explica Por qué Pero pues eso Es lo que dice La constitución Y este Entonces la constitución Y todas las leyes Que de ella emana Fomentan La extracción Este De estos bienes Del subsuelo Eso está en el artículo 27 constitucional Este Nosotros sabemos Que pues la industria Y los hidrocarburos En este país Ha sido O sea Trae Una fuerte Carga Este Nacionalista Debido a que Pues este Desde 1938 Se llevó a cabo Aquí en este país La expropiación Petrolera Y el Estado mexicano Puso Este La extracción De hidrocarburos Al servicio Pues de un proceso De industrialización Nacional Que dirán Beneficio a unos cuantos O beneficio a muchos Bueno eso es una Materia de otra discusión Pero si es cierto Que este La provisión De un insumo barato De hidrocarburos Permitió En Por lo menos Este En el segundo tercio Del siglo XX Llevar a cabo Un proceso De industrialización Importante En México Este Y pues bueno Si en el inconsciente Colectivo nacional Fue considerado Pues esta industria Como un pilar Del nacionalismo Además De que Sobre todo En el último tercio El siglo XX Pues los hidrocarburos Formaron parte De la tercera parte De los ingresos Del Estado Mexicano Prácticamente Tres de cada Diez pesos Que gastó El Estado Mexicano En los últimos Veinte Treinta años Provinieron De la industria De los hidrocarburos Y eso Y eso Nos habla Más que nada De un pésimo Sistema Fiscal Pero Este Pero bueno De la importancia Que han tenido Estos hidrocarburos Entonces Discusiones Sobre temas Territoriales Temas De daño Ambiental Temas Se llama Del bienestar Social De las Mayorías A través De una Redistribución De riqueza Este tema De los daños Ambientales Los daños Territoriales Los daños A derechos Humanos De la industria De los hidrocarburos No Por lo menos No está presente En la discusión Pública En México Hasta el día De hoy Por lo menos No En un Grado deseable Esta gráfica De aquí Muestra un poquito Cuál es la situación Ahorita Con los hidrocarburos Y el Estado Mexicano Mexicano Y pues bueno La gráfica De abajo Muestra El porcentaje Que representan Los hidrocarburos Con respecto Al Producto Interno Bruto Mexicano Antes Sobre todo A principios De los 80 Los hidrocarburos Representaban Casi el 70% Del Producto Interno Bruto Mexicano Afortunadamente Esa proporción Ha bajado Actualmente Es mucho Mayor México Es una Economía Diversificada Que cuenta Con un sector Industrial Importante Con un sector Servicios Los hidrocarburos En su máximo Reciente Han llegado A alcanzar Sobre todo En el siglo XXI No más Del 10% Del Producto Interno Bruto De México No es así Con respecto Al Estado Mexicano El Estado Mexicano Depende Absolutamente De los ingresos Petroleros Vemos Vemos que De todo El gasto Público Que lleva A cabo El Estado Mexicano Básicamente Ronda Entre el 35% Entre 30% Y más Recientemente 25% La participación De los hidrocarburos En los ingresos Del Estado Entonces Desgraciadamente El Estado Mexicano Es adicto Completamente A los hidrocarburos Y si no Se logra Un momento Dado Romper Esta dependencia Que tiene El Estado Mexicano Va a ser Muy difícil Lograr Esas transiciones De las cuales Nos platicaban Los dos Antonios Tony Clark Y Anthony Grafea Esas transiciones Que se requieren En México Y en todos Los otros Países del mundo Hacia una economía Libre De hidrocarburos Hay un fenómeno Muy extraño En esta gráfica La gráfica Gris de arriba Veamos Sobre todo A partir De 2013 El colapso Que se da En los ingresos Del Estado Mexicano Proveniente De los hidrocarburos Lo cual Me hace pensar Que posiblemente Bueno Claro Me hace pensar Pero bueno Aquí ya se discutió Bastante Entonces no nos hace pensar Fue así como sucedió Pero bueno La reforma energética Fue un jarakiri Terrible Que se cometió En el Estado Mexicano En términos De bueno Yo a veces No entiendo Ni siquiera Desde una lógica Autoritaria Cómo tú Te digamos Cercenas Completamente Tu principal Fuente de ingresos Y claro Es porque este gobierno Está al servicio De intereses Que no son Ni de la población Ni de sí mismos Pues es solamente Un gobierno Chalán Que pues está ocupando Ahí este La silla En servicio Pues de intereses Tanto del gobierno Estadounidense Como pues de grandes Transnacionales Y empresas Monopólicas Mexicanas Pero si no No sería explicable Cómo es posible Que el gobierno Mexicano De repente Genere ese colapso Tan dramático En sus propios Ingresos Porque precisamente Bajos ingresos Son lo que No permite Pues inclusive Desde una perspectiva Autoritaria No le permiten Un gobierno Gobernar Pues si no tiene Pastel que repartir Pues entonces Este Digamos Y de ahí viene Pues por supuesto Fenómenos Como el presupuesto Base cero Que empujó Videgaray Antes de que Lo renunciaran De su secretaria Y pues Y pues bueno Este es un fenómeno Importante Que mencionar Bueno aquí Me voy a saltar Algunas Láminas Para pasar Directamente Bueno casos Recientes De tragedias Aquí en México Pero quiero Hablar De los principales Resultados De la reforma Energética De 2013 Me voy a ir Bastante Sobre todo Para ver Cuál es el impacto En territorio De estos cambios Que ocurrieron Pues este En México Pues La nueva ley De hidrocarburos Que surgió A raíz De la reforma Energética Este En su artículo 96 Menciona que Estas actividades Son de utilidad Pública De interés Social Bueno utilidad Pública Ya lo mencionaba La constitución En el artículo 27 Que implicaciones Tiene la utilidad Pública La mención De utilidad Pública En esta ley Pues implicaciones En el acceso A la tierra Bastante pesadas Cuando se declara Que una actividad Es de utilidad Pública Esto permite A quienes detentan Un contrato De hidrocarburos Este Llegar a un terreno Que no les es propio Un terreno Que puede estar En propiedad privada Este O en propiedad social Ya sea a través De la figura elegido O de los bienes comunales Y este Pues básicamente Imponerse sobre ese terreno Este Ya sea a través De figuras De este Pues expropiación Que no es muy común Casi nunca usan La expropiación Pero la misma Reforma energética Permite la constitución De servidumbres legales Y también una figura Bastante extraña Que es la ocupación Temporal Llega una persona A un terreno Y dice Me dieron un contrato De hidrocarburos Para realizar Actividades de exploración O extracción En este territorio Determinado Y entonces Como cuento Con el contrato Pues procede La constitución De una figura De ocupación temporal Que le corresponde Al dueño del terreno Pues resignarse Y negociar Una contraprestación No puede negarse El dueño del terreno A que no se ponga Esta Bueno por lo menos No puede negarse A menos de que se vaya Un litigio Bastante prolongado Y en situación De desventaja A que se instaure Pues esta Ocupación temporal O constitución De servidumbres Legales sobre su territorio Por eso se menciona Aquí el tema De la utilidad pública Se dice que estas actividades Son de interés social Que son de orden público ¿Qué pasa por ejemplo Compañeras y compañeros Cuando se interrumpe O se viola El orden público? Pues se invoca Inmediatamente A las fuerzas policiales Y a las fuerzas de seguridad Y este es un problema Puede El hecho que se menciona Aquí el tema De orden público Puede Dificultar Las acciones De protesta Las acciones De defensa Del territorio Ante una posible Criminalización De la protesta Y se dice Que estas actividades Son preferentes Sobre cualquier otro Uso o aprovechamiento Del terreno Esto es que Ante la ley Por lo menos Ante la ley De hidrocarburos Son preferentes Estas actividades Con respecto A las actividades Agrícolas Actividades ganaderas Actividades industriales Actividades de servicios En fin Cualquier otra actividad Económica que se realice Donde se esté realizando En el ámbito De acción De un contrato De hidrocarburos Acceso a la tierra Ya lo mencionábamos No se solicita El consentimiento Del propietario De la tierra O la asamblea de bienes Comunales Sino que se impone La cesión del terreno Y se impone La recepción De una contraprestación Que eso es lo único Que está sujeto A negociación Cómo se va a compensar O cómo se va a pagar Pues este Digamos En la ocupación De la tierra En regulación ambiental Este Pues este Se genera una nueva agencia Que genera una especie De régimen de excepción Este Para la industria De los hidrocarburos Actividades que normalmente Están reguladas Tanto por la Semarnat En ciertos aspectos Como la Profepa En otros aspectos En el caso De la industria Y los hidrocarburos Se genera una agencia La ASEA Agencia Nacional De Seguridad Industrial Y Protección Del Medio Ambiente En el sector Hidrocarburos Que pues este Básicamente controla Todas las Las funciones De regulación ambiental ¿No? Emite la regulación Evalúa las manifestaciones De impacto ambiental Realiza la verificación Del cumplimiento De estas manifestaciones Y tercero Sanciona A los infractores Ahí Claramente Pues hay una invasión De facultades Que deberían estar Separadas En diferentes instancias Y de hecho En el resto De COSEAMA En otras actividades Industriales O actividades De alto impacto Que realiza el ser humano Son reguladas Por diferentes instancias En el sector Hidrocarburos Se concentran En una sola instancia Que no es autónoma Depende directamente De la presidencia De la república Este impacto social Es una nueva Este cosa se llama Figura Este antes No se realizaban Evaluaciones Ni estudios De impacto social Ahora sí Se van a realizar Lo cual genera Una oportunidad Para la fracademia Que le estamos Llamando nosotros Básicamente Este tanto Las manifestaciones De impacto ambiental Han generado Desgraciadamente Pues oportunidades Laborales Para biólogos Ingenieros ambientales Hidrólogos Geólogos Ecólogos Entre otros Y ahora que surgen Las evaluaciones De impacto social Hay oportunidad De chamba Para antropólogos Etnólogos Sociólogos Economistas Entre otras personas Esto no lo digo Como una buena noticia Sino realmente Pues es una situación Bastante riesgosa Porque se pone Pues los servicios Sobre todo de jóvenes Recién egresados Al servicio de la industria Digamos Son personas Que van a evaluar Los estudios Que permitan A estas industrias Comenzar a operar Me quedan cinco minutos Yo ya casi termino Consulta Por primera vez Queda regulada La consulta La consulta Aquí nos estamos Refiriendo a la consulta Previa, libre e informada De los pueblos indígenas Que está plasmada En el convenio 169 De la Organización Internacional Del trabajo Del cual México ha firmado Y ratificado Este convenio Por tanto Es una norma Equivalente A la Constitución misma De acuerdo con El artículo primero De la Constitución Entonces La consulta Queda plasmada En el artículo 120 Se dice Que quien va a realizar La consulta Es la Secretaría Energía Este con apoyo De la Secretaría De Gobernación No sé si Me estoy cubriendo Todo lo que usted Iba a dar Ahorita Porque entonces Ah perfecto Este Y este Y aquí tenemos Un problema Porque la Secretaría De Energía Tiene el mandato Este Como dependencia Del gobierno federal De garantizar Pues este El abasto energético Del país Esto como un mandato Muy general Pues Entonces Cómo se coloca Como juez Y parte A este La agencia Que digamos Aquella oficina De gobierno Que quiere Digamos Mantener Pues el cierto Abasto De ciertos insumos Energéticos Que tiene esa prioridad Cómo se le pone Pues a regular También pues Este La consulta indígena Pues qué tal Qué pasa si Y aquí hay un problema Pues No es vinculante La consulta Por lo menos En los términos Establecidos En la reforma Energética Se puede Podría ocurrir Que por ejemplo Ya está ocurriendo Ahorita El Totonacapan En el norte De Veracruz Y las Huastecas Donde hay población Nahuatl, Tenex, Pame Y pues Totonaco Ya me mencionábamos Estos territorios Donde se va a dar Esta explotación De hidrocarburos No convencionales Si las poblaciones Llegaran en un momento dado A ser consultadas Y determinaran Que no quieren Estos proyectos Simplemente Se archiva su opinión Y el proyecto Sigue adelante Porque la consulta Con por lo menos En los términos Que está plasmado En la ley de hidrocarburos Y en el resto De las normas De la reforma energética No es vinculante A los municipios Aquí hay una violación Del artículo 115 De la constitución Que declara Pues las facultades Del municipio libre La misma ley De hidrocarburos Establece Que el municipio Debe garantizar Y facilitar La entrega De todos los permisos Necesarios Para realizar Este tipo De proyectos De extracción Y exploración De hidrocarburos Aquí Si hay Una Digamos De parte Del legislativo Federal Una invasión De facultades A diferentes niveles Del gobierno Pero bueno Todo esto ¿Por qué lo menciono? O sea Fueron muy minuciosos Bueno Falta un punto Criminalización De la protesta A posterior Y después De la aprobación De la reforma Energética En enero De 2016 Se promulgó La ley Para prevenir Y sancionar Los delitos Cometidos En materia De hidrocarburos Que por lo menos Expresamente El legislador Menciona Que lleva Dedicatoria Para los grupos Del crimen Organizado En realidad Lo que nos preocupa Pues es que más bien Haya sido elaborada Pues para Precisamente Amedrentar La protesta social De aquellas personas Que se opongan Pues precisamente A la invasión De sus propios Territorios Para realizar Este tipo De actividades Entonces Todas estas Cambios legales Ya resumo Lo que buscan Es planchar Y facilitar El acceso A estos proyectos En territorio mexicano Y eso es Bastante grave Porque pues Realmente son Muy minuciosos Muy detallistas En atender Todos los aspectos Que en un momento dado Podrían detener La entrada De uno de estos proyectos Y pues esta Reforma energética Fue planeada Pues con mucha atención Para poder acceder Al territorio Y porque es esto grave Pues bueno Aquí vamos a ver Muy rápidamente Cuáles son Las zonas Que ya vimos Los mapas Que nos enseñaba Antonín Grafea Donde se quiere realizar Pues este Donde hay Yacimientos de lutitas Ricos sin hidrocarburos Que podrían ser explotados Pero pues aquí Vamos a ver Pues ya Las zonas Que delimitó La Secretaría de Energía Donde se van a entregar Tanto asignaciones Como contratos Para explotación De hidrocarburos Primero las asignaciones A Pemex Ya se le entregaron Todos estos polígonos Que aparecen en Morado Donde puede realizar Pues actividades de exploración Y extracción de hidrocarburos Las zonas donde hay No convencionales Vemos un polígono Al norte Pues en la zona De la frontera Entre Nuevo León Y Coahuila Ahí es Burro Picachos Y otro más al sur Digamos en la frontera Pues entre La frontera común Que tienen los estados De Tamaulipas San Luis Potosí Y Veracruz En las Huastecas Ahí se planea Realizar Pues ya Por Pemex Exploración y explotación De no convencionales Aquí vamos a ver Pues no convencionales Burgos por ejemplo Ya se entregaron Ahí polígonos Aunque se van a entregar Más polígonos De la ronda 1 a la 4 Esto es el plan Quinquenal 2015 a 2019 Que fue publicado Por la CENER Lo que ya entregó En la ronda 1 Y lo que va a entregar En las rondas 2, 3, 4 A lo largo de los próximos años Hasta 2019 Y por qué menciono Convencionales y no convencionales Porque pues Por las dos técnicas Va a haber afectaciones Por territorio Y en ambos casos Los únicos que no tienen Información Porque las empresas Tienen información plena Los gobiernos Tanto mexicano Como estadounidense Tienen información plena Sobre lo que está pasando Quien no tiene información Son la gente que vive En estos territorios Entonces Vemos aquí Norte de Veracruz Tabasco por supuesto El área de Chicontepec Me voy a ir un poquito rápido Porque ya se me acabó el tiempo Estas son las áreas De exploración De no convencionales Y vamos a Lo que es no convencionales Este ¿Dónde se va a realizar Fracking en México? Aquí lo tienen Este es el mapa Pues al norte Pues en la cuenca de Burgos Esto por ejemplo Nos afecta Alejandro y yo Vivimos ahí en Nuevo León En Monterrey Uno de estos polígonos Se mete directamente En la zona metropolitana En Monterrey Este Para exploración De hidrocarburos No convencionales Es el verde Que aparece en la ronda 3 Burgos Alcanza Pues amplias franjas Del territorio Tamaulipas y Nuevo León Tenemos este Burro Picachos Otra cuenca Esa llega pues La zona de Nuevo León Perdón La zona de Piedras Negras Y Jiménez En Coahuila Esta por ejemplo Que abarca 5 estados De la República Mexicana Tamaulipas Tamaulipas La Huasteca Potosina El norte de Veracruz Parte de la Huasteca Hidalguense El Totonacapan En fin Este abarca casi prácticamente Desde Papantle, Utirra, Zamora Hasta Ciudad Victoria En Tamaulipas Aquí digamos Con presencia Ya tenemos Afectaciones Como las que describí En Grafea Esos pozos de venteo Esos derrames Pues ya están presentes En la región Y la gente está protestando En contra de ellos En fin Yo ya me excedí Mi tiempo Les agradezco Su participación El asunto Nada más para resumir Es este Si en la Alianza Mexicana Contra el Fracking Nos oponemos al fracking Y no queremos Que se realice en México Pero va más allá Esta discusión Lo que necesitamos Es que se dé Una transición real Hacia una economía Libre de hidrocarburos En México Necesitamos que No se abran pozos nuevos Tanto convencionales Como no convencionales Que no se experimenten Con técnicas nuevas O técnicas que no han tenido Resultado Como es Aguas profundas Aguas someras Ya tuvimos un accidente grave Entonces Que fue el derrame De listo primero En fin Las técnicas más peligrosas De hidrocarburos Sí Que no se lleven a cabo En México Y los pozos convencionales Que estén abiertos Necesitamos que nos dé O exigimos al gobierno federal Un cierre paulatino De estos pozos Para que lleguemos En un momento dado A una economía libre De hidrocarburos Les agradezco muchísimo Muchas gracias Quería informar Este es el segundo De tres Eventos El primer evento Fue sobre El tema desarrollado Por Elmar Alvater En su libro El fin del capitalismo Tal y como lo conocemos Donde es el principal teórico Que refuta la noción De que vivimos Un antropoceno Él dice Correctamente Vivimos en el capitaloceno Y dentro del capitaloceno No se puede Pedir mucho En términos de modificaciones Este es el segundo Ya centrado en esto Y luego sigue Abrirle la puerta A los afectados Y entonces Va a haber El 27 Y 28 Un seminario Sobre Los afectados César Díaz Por favor Posgrado de Ciencias Políticas Sociales De la UNAM Pues muy buenas tardes Hemos tenido Una mañana Muy intensa En términos Del análisis Sobre los impactos De los hidrocarburos No convencionales Y lo que trataré De discutir Ahora con ustedes Son al menos 14 impactos Que he tratado de hacer En un documento Sobre las implicaciones De la ejecución De proyectos De hidrocarburos No convencionales Y quizás Con uno de los elementos Que me gustaría iniciar Y que ya El doctor Ingrafea Por la mañana Estaba dando cuenta De ello Pero que me gustaría Profundizar un poco más Es No sé si está Mi presentación Ahí disponible Pero Son tres elementos Principales Que desde mi punto de vista Van perfilando Lo que considero Es la ideología De los hidrocarburos No convencionales Cómo se va creando Pues normas Creencias generales En términos De lo que puede representar La explotación De los hidrocarburos No convencionales Para la economía Y el medio ambiente Es Básicamente Primero Cómo se construye El concepto Recursos prospectivos Que es uno De los elementos centrales A partir del cual Se crean Enormes volúmenes En el imaginario Social De que pueden ser Técnicamente Recuperables El segundo de ellos Es Cómo se considera Al gas natural Como uno de los combustibles Fósiles De la transición Que es fundamental Entonces garantizar Su abasto Para la transición Energética Hacia fuentes Fuentes bajas En emisiones De carbono Y el otro elemento Importante Que constituye Todo este cuerpo Ideológico Es La diplomacia Energética Desde los Estados Unidos Desde la promoción Desde el estímulo A la técnica Y la práctica De la factura hidráulica Desde las agencias Del gobierno De los Estados Unidos Entonces El primer elemento Que tenemos Es este Amplios volúmenes Desde el punto de vista Técnicamente Recuperable Que se va identificando No solamente En los Estados Unidos Sino también En cuencas Fuera de ese país En México Las primeras evaluaciones Que hacía Pemex Sobre los recursos Prospectivos Tienen datos Del 2012 Que decían Bueno Que el potencial Tiene un rango Desde los 168 mil Millones De pies cúbicos A poco más De 450 mil Mientras Las primeras evaluaciones Que hizo El departamento De energía De Estados Unidos La del 2012 Tenía Cifras superiores A los 685 mil Millones De pies cúbicos De gas natural Y cifras Bastante elevadas De petróleo No convencional Lo cual Iba colocando A México En el cuarto lugar De las reservas Mundiales Bueno De recursos Técnicamente Recuperables A nivel mundial En depósitos De lutitas Lo cual Es sumamente Importante Estacar Porque todo Este periodo Todas estas evaluaciones Fueron del periodo 2011 2012 Que coincide Justamente En el momento Donde se estaban Discutiendo Los términos De la reforma Energética También Y yo todavía Hace tiempo Recuerdo Que trabajaba En la Secretaría De Energía Había mucho Entusiasmo Por parte De los Seguridades Públicos Sobre este nuevo Potencial Que se encontraba En México Y sobre todo Pensando En que Podrían ser Los recursos Que podrían Revertir La declinación De petróleo Desde que alcanzó El pico de producción Cantarell De 2004 Entonces Desde 2004 En el gobierno Mexicano Ha habido Un gran interés Una gran preocupación Por encontrar Fuentes De Extracción De petróleo Que puedan Compensar La salida Caída De Cantarell Recordarán Que también Se reactivó El proyecto Activo Terciado Del Golfo El proyecto Chicontepec Que fue Primero En el gobierno De Calderón Pues la otra Apuesta De recursos Prospectivos Para incrementar La producción De hidrocarburos Y que también Es importante Decirlo Que no solamente El uso De la fractura Hidráulica Está estrictamente Vinculado Con la explotación De los no Convencionales Depósitos De lutitas Sino que es Una técnica Que al menos Pemex Viene utilizando Desde la reactivación Del proyecto Chicontepec En el 2006 Y que Se requiere Para la fractura De los depósitos Que hay En esta cuenca Que también Pertenece A Tampico Misantla Que es la más Importante En términos De potencial De lutitas Entonces Ahí vamos Encontrando Pues elementos De dónde Se van Tratando De localizar Para ubicar Los recursos Potenciales Y Si ustedes Ahora ven En el plan De exploración De extracción El plan Quinquenal De la Secretaría De Energía Publicado El año pasado Va determinando Que hay recursos Prospectivos En México Cerca de Cerca de 90 mil Millones De barriles De crudo Equivalente De petróleo Equivalente Lo cual ya Contempla Gas natural Petróleo Y condensados Y que Identifica Que en Aguas Profundas Y recursos No convencionales Pues se encuentran Todos estos recursos Prospectivos La mitad Cerca del 53% De todos estos recursos Cerca del 60 mil Millones De barriles De petróleo Crudo Equivalente Son Recursos Técnicamente Recuperables En lutitas La mitad De estos 60 mil Millones De pies De 70 mil Millones De barriles De cruz Equivalente Se encuentran En la región O en la cuenca Proctora Tampico Misantla La que está Conformada Por el Norte De Puebla Y Veracruz Que es básicamente Donde se han Concentrado Los recursos De exploración De Pemex En términos De los estudios Sísmicos Y de exploración Y Otros de los Elementos También Que El uso De la fractura Hidráulica Se ha venido Justamente Concentrando En esta zona Y Se identificó A través De una solicitud De acceso A la información Del 2014 Que Hacia 2000 Hacia Finales 2013 En México En el activo Chicontepec Habían sido Perforados Con Con Perforación Hidráulica Al menos Mil 1700 Posos De los Cuales No Al revés Habían sido Fracturados 1700 Pos En el activo Chicontepec De los Cuales 1300 Habían utilizado Fractura Hidráulica Los otros También Habían utilizado Fractura Pero Para este Proceso General Se habían Ocupado Hidrocarburos Ligeros Pero Los que Ocuparon Fractura Hidráulica Son Alrededor De 1300 Posos Lo cual Hay unas Discrepancias De información Muy importantes Porque Después Resultó Que Información Que Reveló Pemex Solamente Habían sido Hidrofracturados 930 Posos Es decir Que hay Una Divergencia Importante Entre lo que Reporta La Comisión Nacional Hidrocarburos En la Primera Evaluación Que hizo Del activo Chicontepec En el 2010 Con lo que Presentó Pemex En el 2014 En Enero 2014 Como Lo que Había Hidrofracturado Resultando Entonces Que La CENER Y la Comisión Nacional Hidrocarburos En el 2010 Registraron Que hay Mén Los 1300 Posos En Chicontepec Que no Son Convencionales Porque detalla Que es solamente Producción Convencional La que se Perfora Ahí Y después Redujo Ese Número Hacia 934 Posos Que habían Sido Hidrofracturados Y El acceso A la Información Esa Petición De acceso A la Información No dice Más En términos De uso De agua Sino Que nada Más A veces Se remite A Indicar Que empresas Habían Proveído El fluido De perforación Que en este Caso Nada Más Son Tres Que es Beckenhuge Slumberger Y BG Services Que son Las que Le han Prestado Servicio A Pemex En Dado En Dado Caso Todavía Es muy Complicado Tener Un Panorama Muy Concreto Sobre Cuáles Son Los Recursos Prospectivos De México En Hidrocarburos No Convencionales A pesar De que La Secretaría De Energía Tenga Unos Datos Y Pemex A veces Tiene Otros Datos Y Después Lo Comparan Con Las Evaluaciones Que hace El Departamento De Energía Estados Unidos Para Decir Que vale La Pena Ir Por Esos Hidrocarburos Lo Cierto Es que Es muy Importante Este Gran Grado De Incertudumbre Que hay Sobre Recursos Prospectivos En México Porque Entonces Eso Significaría Que En Los Procesos Y En Las Rondas Licitatorias No Se Sabría Que Se Está Entregando En Cada Área Contractual En Situ Y Esto Me Lleva También A Otra Reflexión Que Quiero Llevar Y Vincular Con Lo Que Francisco Ya Venía Diciendo En Términos De La Ocupación Territorial En efecto El Capítulo Cuarto De La Ley De Hidrocarburos Es La Que Se Encarga De Regular Sobre La Ocupación Superficial Y Entonces Estoy En Un Diplomado Derecho Energético Donde Hace Dos Semanas Participó Un Comisionado De La Comisión Nacional De Hidrocarburos Explicando Las Cuestiones De La Ocupación Superficial Nos Decía Bueno Que Son Parte Del Informe De Impacto Social Que Tienen Que Presentar Las Empresas Que Tengan Un Contrato Y Entonces Si Esta Llega Que Hay Propietarios En Esa Área Contractual Y Esto Me Lleva Otra Lámina Que Les Quería Mostrar Es Esta Que Prácticamente El 93% De De Las Áreas Identificadas Como Exploración Y Producción En El Plan Quinquenal 2015 2019 Tienen Al menos Una Actividad Diferente A La Petrolera Entonces Eso Si lo Conjuntamos Con La Preferencia De Actividades Económicas En Los Territorios Si lo Conjuntamos Con La Desde La Ley Casi Se Obliga A Los Propietarios De La Tierra A Negociar Pues Entonces Vamos Viendo Que hay Un marco Regulatorio Específico Que va Generando Condiciones De Asimetría En Términos De Negociación Y En Términos De Lo Que Es Fundamental En Este Caso Que Es La Reconfiguración Del Espacio Ya El Doctor Anthony Por la Mañana Nos Decía Cuál Es El Ritmo De Perforación Intensiva Que Requiere Los Pozos De Lutitas Para Mantener Estable La Producción Eso Implica Que De Suyo También Es Intensiva La Necesidad Reincorporar Territorio Y Eso Se Refleja Específicamente En El Incremento De Las Dimensiones De Las Áreas Contractuales En Comparación A Lo Que Se Vino Licitando Desde La Ronda 1 Y Desde Que Se Presentó El Primer Borrador Del Plan Quinquenal De Exploración Y Producción Que Presentó La Secretaría De Tenemos Áreas Contractuales Por Ejemplo Si Comparan La Ronda 1 Con La Ronda Con La Ronda 2 Hay Áreas Contractuales Que Son 16 Veces Más Grandes Y Eso En Términos De La Justificación De Por Qué Se Fueron Ampliando Las Dimensiones Territoriales De Las Áreas Contractuales Es Porque Es Necesario Ofrecerle A Los Inversionistas Materialidad Orgánica En Términos De Posibilidades De Encontrar Hidrocarburos En Las Regiones Pero También Como El Incentivo De Las Rondas De Licitación De México En Comparación Con Otras Rondas De Otros Países En Términos De La Proporción Y De Las Dimensiones De Territorio Que Van A Ser Transferidas Más Bien Entregadas A Traves Un Contrato De Exploración O Producción De Hidrocarburos Otro De Los Elementos Entonces Que Quiero Estacar Y Que No Terminé De Hilar La Idea Pero Tiene Que Ver Con Esta Ocupación Territorial Se Crea En La Ley De Hidrocarburos Las Actividades De Negociación De Mediación Y De Declaración De Servidumbre Legal Para Aplicar La Utilidad Pública De Ese Territorio En Particular Pero Es Bastante Interesante Nos Decía El Comisionado De La CNH Que En Todo Este Proceso De Ejecución De Las Actividades Petroleras Cuenta Con Que El Interesado Es decir El Operador Vaya Se Presente Con El Propietario De La Tierra Le Indique Que Tiene Un Contrato Y A Partir De Ahí Ese Simple Hecho Ya Es Tomado Como Una Hoja De Nota En La Comisión Nacional De Hidrocarburos Como Que Empezaron Formalmente Las Negociaciones Es 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 Una Asimetría Tremenda En Términos De Cómo Se Presenta El Proyecto Petroler En General Y Rompe Con Lo Que Establece La Ley De Hidrocarburos En Términos De Tener Una Información Suficiente De Los Proyectos De Hidrocarburos Lo Cual Es Particularmente Sensible En El Caso De Comunidades Indígenas Y Como Ya Lo Decía También Francisco La Consulta Pública Libre Y Informada No Tiene Efectos Vinculatorios Y Tampoco Se Dice En La Ley De Hidrocarburos Qué Va A Pasar Si Las Comunidades Indígenas Dicen Que No A Un Proyecto Lo Que Se Pu Inferir En Términos De La Lectura De La Ley De Hidrocarburos Es Que Tendrá Que Realizarse De Una Manera U Otra El Proyecto Y Si Ustedes Leen Los Primeros Artículos Del Capítulo Cuarto Sobre La Ocupación Territorial Pues Dice Que La Consulta Está Encaminada A Acreditar La Aprobación Del Propio Proyecto Es Ir Convenciendo De La Aprobación Del Proyecto Pero En Términos Del Respeto De Los Derechos Indígenas Ahí Quedan Claramente Vulnerados Y Otro De Los Elementos Que Quería Decir Es Que Si No Se Llega A Un Acuerdo En Términos De Los Periodos Establecidos Sobre La Ocupación Territorial Que Puede Ser Desde Un Contrato Compra Venta Una Arrendación Va Encaminado A Que Se De 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 La Servidumbre Legal Sobre El Territorio Que Es Básicamente A Partir De Que Sobre Todo Cuando Fracase La Mediación Está Evidentemente Establecido Que La Sedat O La Secretaría Agra y Desarrollo Urbano Tenga Tenga Mediadores En El Proceso De Negociación Entre Los Propietarios De La Tierra Y El Contratista Si Ese Proceso De Mediación Falla La Última Instancia De Todo Este Proceso De Ocupación Territorial Pasa Por El Contratista El Contratista Decidirá Si va A un Tribunal Agrario O Un Tribunal Civil Administrativo Para Solicitarle A La Secretaría De Energía La Declaratoria De Servidumbre Legal Y Una Vez Que Se Declare La Servidumbre Legal Lo Que Significa Es Que El Propietario De La Tierra Deberá De Permitir Todas Las Actividades Petroleras Desde La Exploración Del Desarrollo De Pozos El Almacenaje Tránsito Construcción De Infraestructura Todas Las Actividades Relacionadas Con La Exploración De Extracción De Los Hidrocarburos Y Favoreciendo A Los Operadores Y Otro Otro De Los Elementos Que Están También Respaldando El Impulso De Los Hidrocarburos No Convencionales En México Es Cómo Se Presenta El Gas Natural En Términos De La Transición Energética Y Sobre Todo En Términos Del Cumplimiento Con Los Objetivos Ambientales De México Y Eso Porque Ha Pasado En La Última Década Un Proceso De Reconversión En Todo El Sector Eléctrico Mexicano Para Incrementar El Consumo De Gas Natural Ante Un Proceso De Déficit Que Se Está Acresentando Más En Términos De Gas Natural 30% Del Gas Que Se Consume En México Es Importado Entonces Intenta También Presentar Esta Disponibilidad O Esta Nueva Disponibilidad De Recursos De Gas Natural Como Este Mecanismo Que Ayude A Mitigar Las Importaciones De Gas Natural Desde Estados Unidos Que Hay Que Decirlo El 80% De Todo El Gas Natural Que Importa México Proviene Estados Unidos Y Otro 60% De Esa Cantidad Proviene De Texas Y Que Importamos Shell Gas Por supuesto Y Eso Está También Estrictamente Vinculado Con Todo El Proceso La Integración Energética Y El Incremento También De De Los Gasoductos Que Se Están Construyendo Para Ampliar El Sistema Nacional De Ductos Y En El Que Sobresale El Gasoducto De Los Ramones Y Que También Basta Decir Que No Solamente Es Todos Los Proyectos Que Tienen Que Ver Con La Ocupación Superficial De Los Hidrocarburos No Convencionales Sino También Se Está Tomando No Mucha Atención Pero Que Es Muy Importante A Toda La Ocupación Territorial Que Van A Requerir Los Nuevos Gasoductos Es decir Pues Hay Que Conectar De Alguna Manera Todos Los Nuevos Centros De Producción De Gas Con El Sistema Nacional De Ductos Que Eso Implicaría También Pues Un Incremento La Disponibilidad Y Ocupación Territorial Para Permitir Y Expandir La Red Nacional De Ductos Y Finalmente Otro De Los De Las Cosas Que Quería Comentar Con Ustedes Tiene Que Ver Con Los Ingresos Que Se Van A Percibir En Términos De La Ley De Ingresos Sobre Hidrocarburos Y Lo Que Se Presenta Como Contraprestaciones Hacia El Estado Me Llamaba Poderosamente La Atención Que La Ley De Ingresos Sobre Hidrocarburos No Esté Contemplado Un Pago De Regalías A La Explotación De Gas Natural No Asociado Cuando Esté Por Debajo De Los Cinco Dólares El Millón De BTU O El Millón De Pies Cúbicos Lo Cual Es Sumamente Conflictivo Porque Si Comparamos Todos Los Efectos Ambientales Que Ya Nos Están Dando Cuenta Por La Mañana Si Se Internalizan Todas Externalalías Que Tiene La Producción De Hidrocarburos No Convencionales Sería Bastante Irrisorio Que No Se Reflejara En Las Contraprestaciones Que Fija El Estado Y Sobre Todo Pues En Termios De La Argumentación De La Secretaría De Hacienda Y De La CNH ¿Por Qué No Se Cobra Regalías Si El Precio Del Millón De Pies Cúbicos De Gas Natural Está Por Abajo De Los Cinco Dólares Es Que Pues Eso Interferiría Con La Rentabilidad De Los Proyectos Entonces La Pregunta La Pregunta Siguiente Es ¿Se Están Haciendo Las Condiciones Económicas De Los Contratos En Función De La Expectativa De Rentabilidad De Las Empresas O En Función De Las Externalidades Que Generan Sus Actividades Y La Otra El Usufructo Que Están Teniendo De Las Reservas Propiedad De La Nación Es Es Si Se Les Perdona El Pago De Regalías Pues Diciendo Que Los Márgenes De Recuperación En El Gas Natural Son Muy Bajos Pero No Se toman En Cuenta Estos Otros Elementos Que Son Centrales En Términos De La Disposición O Sufruto De La De La Riqueza Nacional Que Si Evidentemente Los Que Llaman La Atención Y Sobre Todo Si Comparamos Cuál Han Sido Los Precios Del Gas Natural En Los Estados Unidos Al Menos En Los Últimos Cinco Años Han Estado En Promedio De Tres De Tres Y Medio Dólares Por Millón De Pies Cúbicos Ha Llegado A Récords Históricos De Esté Reflejando Todas Estas Consideraciones Y Traigo Un montón De Elementos Adicionales Sobre Sobre Los Hidrocarburos No Convencionales En Términos También Otro Tema Que Es Relevantísimo Que Está Vinculado También Con La Reconfiguración Del Espacio Es La Contratación De Empresas De Seguridad Privada Para La Protección De Las Actividades De Exploración Y Perforación Que Ha sido Uno De De Para Poder Participar En Las Rondas De Licitación En México Una Garantía De La Seguridad Para Sus Operaciones Lo Cual Supondría Uno O El Incremento De Empresas De Seguridad Privada O Que El Estado A Través De Policía Federal O A Través De Las Instituciones Federales Haga Operativos Específicos Para La Procura Y Protección De Las Actividades Petroleras Lo Cuántos Tendría Allí Un Régimen Especial En Términos De Protección Es También Importante Decirlo Y Seguramente Aquí Claudia Ahondará Más Sobre Los Impactos Del Agua Que También Es Muy Importante Y Solamente Para Dejarlo Aquí Porque También Me Preocupa Mucho Es Ya Sabemos Un Consumo Intensivo De Agua De 9 A 29 Millones De Litros Pero Lo Que No Se Está Considerando Ya De Por Si En Esa Ecuación Es Los Impactos Que Ya Está Viviendo El País En Términos De El Calentamiento Global Y La Disponibilidad De Agua Entonces Creo Que Eso Tampoco Se Está Viendo En La Planificación De Largo Plazo De La Reforma Energética No Solamente La Explotación Presente Sino Cuáles Van A Ser Las Características De La Explotación En Un Contexto De Amplio Estrés Hídrico En El País Que Se Está Agudizando Y Yo Con Estas Reflexiones Termino Y Muchas Gracias Y De Nuevo Cuenta Gracias Al Doctor John Por Su Invitación Bueno Muchas Gracias César Ahora Continuamos Con Claudia Campero Que También Es Un Miembro Activo De La Alianza Mexicana Contra El Fracking Y También Colabora Con La Organización Food Planet Project Adelante Muchas Gracias Antes Que Nada Pues Agradecer La Invitación En Verdad Me Emocionó Mucho Desde Que Vi El Programa Pues Lo Que Se Iba A Presentar En Este Y El Siguiente Coloquio Y Agradezco Mucho Que Se Este Dando Esta Oportunidad Además De Traer A Personas De Lejos Que Nos Platiquen De Sus Experiencias De Quienes Pues Son Referencia Obligada Para Todas Las Personas Que Nos Hemos Ido Tratando De Educar En Este Tema Entonces Muchísimas Gracias Profesor Y Gracias También A su Equipo Porque Este Bueno Esta Mariana Justo Ahorita Salió Pero Ha Trabajado Muchísimo Para Armar Este Coloquio Bueno Yo Quisiera Abundar Un Poquitito En Dos Temas Que Han Salido En Las Presentaciones El Tema De La Transición Es Muy Curiosa Esa Palabra Porque Les Encanta Usarla Entonces La Transición Fue Una Palabra Que Nos Vendieron Cuando Nos Hicieron La Reforma Energética Dijeron Que Que Gas Es Un Combustible De Transición Y Esto Es Algo Que Repiten Al Cansancio Que El Gas Es Más Limpio ¿Por ¿Por qué Dicen Que El gas Es Más Limpio Simplemente Porque Cuando Hay Combustión Emite Menos Dióxido De Carbono ¿No? Eso Es Cierto Cuando Se Quema El gas Emite Menos Dióxido De Carbono El Tema Es Que No Consideran Todas Las Fugas Que Hay Para Llegar A Consumirse El gas ¿No? Y Esto Ya Lo Explicó El Profesor Tony In Grafia Con El Estudio Que Hizo Con Howard Acerca De La Contribución Que Hace Al Cambio Climático Hay Más Estudios Del Doctor Howard Acerca Del Impacto Que Hacen Al Cambio Climático El Uso Del Gas Y Una De Las Cosas Más Interesantes Que Manifiesta Es Que Efectivamente Demuestra Y Sigue Comprobando Las Primeras Investigaciones Que Hacía En Decir De Manera Muy Simple Que No Se Podía Ver El Gas Como Un Combustible Más Limpio Porque En Realidad Su Impacto Y Su Efecto En El Cambio Climático Iba A Ser Incluso Peor Que El Carbón Pero Sus Recientes Estudios Detallan Más Para Que Se Usa El Gas Y Que Impacto Tiene Por Uso Porque Me Detengo En Esto Un Momento Porque Ustedes Y Yo Hemos Visto Como Se Extiende Por Esta Ciudad El Gas . El Gas Natural Para Llegar A Los Domicilios Todo Eso Pues Son Ductos Y Todos Esos Ductos Tienen Fugas Y El Gas Natural Utilizado Para Consumo Doméstico Significa Un Mucho Mayor Índice De Fugas Un Mucho Mayor Impacto En Cuanto A Su Contribución Al Cambio Climático Que El Gas Natural Por E Por Usado Para Hacer Energía Eléctrica Por No No Estoy Diciendo Que Para Ese Uso Sea Aceptable Y Está Muy Bien Simplemente Estoy Diciendo Que La Dependencia Que Se Está Generando En Este País En El Gas Natural Que Se Está Profundizando A Traves De La Construcción De Nueva Infraestructura Pues Nos Está De Alguna Manera Encerrando A Dejar De Ver Alternativas Toda Esta Inversión Que Se Están Haciendo En Ductos Y En Decir Que Esto Va A Ser Más Barato Para El Usuario Y Demás Para Que Todo Mundo En vez De Seguir Usando Este El El Gas Que Tradicionalmente Hemos Usado Que Es El De Los Tanques Estacionarios Cambiemos Y Entonces Aseguremos Esta Dependencia Para Pues Entonces Decir Que Sí Que Tenemos Que Seguir Extrayendo No Solo Además Importando Extrayendo Entonces Creo Que Es Muy Importante Que Veamos De Forma Bien Crítica Todo Este Discurso Del Gas Como Un Combustible De Transición No Tiene Nada De Transición Nada Más Por Sus Emisiones Es 86 Veces Más Poderoso En Su Capacidad De Calentamiento Que El Bióxido De Carbón En El Corto Plazo 20 Años ¿Por qué Vemos 20 Años Y No 100 Como Algunas Personas Que Les Gustaría Abogar Por El uso Del Gas Porque En 20 Años Es Donde Vamos A Llegar Aquí A La Catástrofe Climática Ya Nos Platicó Mucho Tony Cómo Se Está Acelerando El Cambio Climático Si En 20 Años Seguimos Utilizando El Gas Metano Y No Solo Lo Seguimos Utilizando Sino Fósil Nos Estamos Dirigiendo A La Catástrofe Climática Entonces Esto Es Una Parte Bien Preocupante De Lo Que Ya Se Está Viendo En México Porque Muchas Veces Cuando Hablamos De Fracking La Gente Nos Vuelve A Ver Como Ah Sí Pero Estás Hablando De Un Supuesto De Que Algo Que Ahí Viene Y Todavía No Llega Bueno No Es Cierto Ya Está Aquí Ya Hay Varios Pozos Exploratorios Concretamente De Lutitas Pero Además De eso Estamos Encerrándonos En esta Dependencia A través De la Construcción De Infraestructura Que Se va A alimentar De Este Gas Creo Que Hace Falta Hablar No Solo De Energías Renovables Sino De Energía En manos De La Gente Porque Aquí En México Ya También Tenemos Experiencias De Las Energías Renovables Que Llegan A los Territorios A Despojar Y Hablo Concretamente De Lo Que Está Sucediendo En Oaxaca Con Las Eólicas Y Desde Nuestra Perspectiva Pues Eso No Es Una Mejor Alternativa Porque El Despojo Territorial De Las Comunidades Y Las Violaciones A Derechos Humanos No se Pueden Simplemente Tachar Porque Estamos Hablando De Energías Renovables Están Ahí Son Reales Y Las Demandas De Las Comunidades Tienen Que Ser Escuchadas Entonces Tenemos Tenemos Empezar A Ver Cómo Hacemos Una Transición Que Sea De Verdad En Poner La Energía En Las Manos De Las Personas Y En Esto Por Eso Pues Necesitamos Contrarrestar Este Discurso De La Transición Que En realidad Nos Está Vendiendo Una Profundización En La Dependencia De Combustibles Fósiles Y Bueno Me Gustaría De Aquí Brincar Al Siguiente Tema Que Ya Se Ha Hablado Un Poco Pero Creo Que Hay Mucho Más Que Decir Que Es El Tema Del Agua Cuando Hablamos De Fracking No Solo Hablamos De Un Gran Consumo De Agua Que Ya Se Mencionó Y También Hablamos De Una Contaminación Muy Importante Del Agua Una De Las Cosas Que Es Volúmenes De Agua Es Que Estamos Hablando De Volúmenes De Agua Disponibles Localmente Muchas Veces La Industria Y Los Funcionarios De Manera Mañosa Nos Agarran La Suma Y La Resta De Los Números Y Nos Dicen No Pero Es Que La Agricultura Gasta Muchísima Más Agua Que El Fracking Tú Te Estás Quejando Del Fracking Y De La Extracción De No Encierra De Manera Indefinida El Agua Que Utiliza En Capas Geológicas Este De Donde Pues No Sabemos Cuando Las Vamos A Volver A Ver A Veces Si Sabemos Cuando Las Volvemos A Ver Por ejemplo En El Caso De California Los Pozos Estos De Inyección De Agua Residual El Agua Más Contaminada Que Tiene Lo Que Se Llama Bueno La Mezcla De Fractura Pero También El Contacto Después Con Los Hidrocarburos Y El Contacto Con Las Rocas Que Tienen Metales Pesados E Incluso Pueden Tener Materiales Radioactivos Toda Esta Agua Residual Del Fracking Que Estaban Inyectando Según Ellos En Pozos Expose Feso Donde De Manera Segura Si Va A Quedar Ahí Luego Se Dieron Cuenta Que Chín Estaban Inyectando Directamente Al Agua Potable Que Estaban Utilizando A Sus Acuíferos En California Un Estado Disque Verde Entonces Cuando Efectivamente Si Le Inyectan En Lugares Donde En Teoría No Lo Vamos A Volver A Ver Lo Que Estamos Sacando De La Disponibilidad Local Del Ciclo Hidrológico Agua De Manera Indefinida Lo Cuál Genera Problemas Locales Y El Agua Es Algo Que Utilizamos Localmente No Hacemos Las Sumas Y Las Restos Del Agua Del Agua Que Se Usa En Yucatán Para Hablar Del Agua Que Se Va Usar En Nuevo León O O sea Cuando Hacemos Eso Pues Estamos Hablando De Cosas Irreales El Agua Se Necesita localmente Y localmente La Van Usar Para el Fracking Y Estas zonas Agarraron Y Con La Conexión Que Van A Tener Los Pozos Que De Manera Clarísima Quedó Representada En La Exposición De Tony En Grafia Entonces Esa Agua Que Se Va A Contaminar Pues Ya Va A Ir Directo A Los Recursos De Agua Que Utiliza La gente Entonces Yo Pues Como Estoy En La Universidad Y Como Ex alumna Además Aprovecho Y Les Pongo Un Reto Bien Específico Aquí A La Academia Que Tiene Que Ver Con La Investigación Y No La Investigación De La Fracademia Sino La Investigación Que En Este Caso Estaríamos Esperando Que Fuera Para Ayudar A Nuestros Argumentos Tenemos Un Problemón Porque No Tenemos Estudios Base Por Ejemplo De Calidad Del Agua De Las Zonas Que Están A Punto De Empezar A Sufrir De Exploración Entonces Los De La CEA Amablemente Me Informaron Que Las Empresas Privadas Iban A Tener La Obligación De Hacer Estudios Base Cuando Llegaran A Algún Lugar Y Cuando Yo Le Pregunté Bueno Y Alguien Va A Averiguar Si El Estudio Base Que Ellos Entregan Pues Estaba Bien Hecho Tenía Información Correcta Yo Que Se Me Más Aquí En la UNAM Tenemos Un Beneficio Tremendo De La Posibilidad De Hacer Investigación Independiente Porque En Las Universidades Estatales La Cosa Está Mucho Más Difícil Y Yo Creo Que Ahí Hay Muchas Posibilidades Y Ahorita Estoy Pensando En Agua Pero Podríamos Hablar De Cualquiera Otro De Los Impactos Que Estuvimos Hablando Hoy Desde Sus Propios Campos De Estudios Que Pudieran Ver Cómo Pueden Aportar Porque El Asunto Es La Pregunta Recurrente Que Tenemos Es Bueno Pero ¿Cuáles Son Los Impactos Del Fracking En México? Porque Ustedes Están Diciendo Que Ya Hay Y ¿Cuáles Son Los Impactos? Y Efectivamente Ya Hay Impactos Pero La Cantidad De Estudios Pues No Está Ahí ¿No? O sea Nosotros Podemos Hablar De De Los Impactos De Los Impactos Que La Gente Desde Los Territorios Nos Está Platicando Porque El Echo De Que No Hay Un Estudio Académico No Significa Que No Hay Impactos Pero Necesitamos Esos Estudios Académicos Que Nos Ayuden A Ganar El Discurso Y A Ganar La Batalla Entonces Pues Se los Pido Encarecidamente Desde Aquí Y Algo Más Iba Yo A Decir Pero No Lo Anoté Y Entonces Pues Ya Se Me Olvidó Les Agradezco Muchísimo Gracias Muchas Gracias Claudia Y Ahora Tenemos Al General Francisco Gallardo Él Es Ex General Brigadier Del Ejército Mexicano Y Doctor En Administración Pública Por La Facultad De Cintas Políticas Y Sociales Y Pos Doctorado En Estudios Latinoamericanos Por La Casa De Estudios Gracias Primeramente Quiero Agradecer la invitación Y La Deferencia Que Me Hace Siempre El Doctor Jack Es Un Honor Para mí Estar Aquí Con Ustedes Y Compartir Esta Mesa Con Tan Distinguidos Estudiantes Y Doctores Especialistas En El Tema Pero Quiero Hacer Una Puntualización Por Lo De Ex General Fíjese Que En Este Pleito Que Tuvimos Nosotros En En Particular Con El Ejército Tuve La Dicha 37 Amparos A Mi Favor El Ejército Hasta La Fecha No Ha Cumplido Ninguno El Último Fue Sobre El Grado Militar Si En Donde La Suprema Corte De Justicia Dice Que Yo Sigo Siendo General Del Ejército Y Entonces Resulta Que Por La Cerrazón Del Alto Mando Soy El Único General En Latinoamérica Que Tiene La Ratificación Del Muchas Gracias Muy Amables No Quería Tocar El Tema Pero Es Que Me Han Traído Marcando El Paso Y Todavía Estamos En En Ese Debate Todavía No Se Cumple Se Cumplen Esas Recomendaciones En Primer Lugar Quiero Quiero Decir Lo Siguiente A Mí Cuando Yo Recibí La Invitación Este Como Dijo Claudia Se Emocionó Pues Yo Me Preocupé Y Estoy Bien Preocupado Porque Yo Sabía Que Iba A Tocar Un Tema Que Agrava A México Y Que Está Demostrado Que En México Vivimos Una Crisis Humanitaria Gravísima A Raíz De Sostener Un Sistema Digamos De Producción Capitalista Basado En El Petróleo Que Ahora Esta Política De Soporte Que Se Ha Hecho A Nivel Internacional Y Que Es Manejada Por Los Países Centrales No Solo Amenaza El Sistema De Seguridad Global Sino Amenaza En Sí Mismo La Existencia De La Humanidad Y En Ese Tema Nosotros Nos Tenemos Que Empeñar Yo Como General Del Ejército Que Siempre Estoy Viendo Cómo Se Ha Desarticulado El Sistema De Defensa Nacional El Sistema De Seguridad Pública Que No Le Corresponde Al Ejército Para Para Mí Es Muy Preocupante Y Aparte Lastimoso Ver Cómo Ahora El Ejército Mexicano Está Señalado Como Uno De Los Principales Violadores De Derechos Humanos A Nivel Mundial En Este Tema Les Quiero Decir Yo Lo Siguiente Corre En Paralelo A Esta Digamos Política De Sostener Este Sistema Petrolizado Toda La Política Estadounidense Que Es La Que Se Encabeza Como Ya Se Mencionó Aquí Que Ha Sido Un Estado Depredador Ha Sido Un Estado Que Aniquilado Sus Comunidades Indígenas Y Que De Esas Comunidades No Obstante Ello Retoman Un Aspecto Que Yo Voy A Mencionar Al Final De Mi Ponencia Que Es El Sistema Federal En México Tenemos Que Hacer Una Línea Del Tiempo De Qué Cosa Es Lo Que Está Pasando Y Cómo Nos Hemos Hido Transformando Lo Decía El Doctor John Sachs Hay 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 De Hace 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 30 años 1917 Tenemos Una Constitución De Carácter Social Ejemplar A Nivel Internacional 1938 Si Apoyado El 27 Constitucional Se Hace La Expropiación Petrolera En 1982 Comienza la privatización Y la abdicación del Estado mexicano para atender los programas sociales En 1994 Se abre la apertura comercial a tratar de comercio y se empiezan a someter diferentes se empiezan a emplear mejor dicho diferentes mecanismos que permiten que las que la propiedad de la tierra se enajene cuando es propiedad de la nación 2004 Fox emite una serie de reformas en donde al poder ejecutivo se le da la facultad para manejar la seguridad nacional y les quiero decir en este punto concreto el poder ejecutivo no debe tener la facultad de manejar la seguridad nacional el artículo 89 fracción décima decía el anterior que el poder ejecutivo tiene la facultad para defender si la seguridad exterior y la seguridad interior si de la nación pero no la seguridad nacional porque la seguridad nacional tiene que ver con una implicación de todos los actores sociales porque tiene que ver con el desarrollo y con la sustentabilidad del Estado mexicano y no puede caer en manos de personas de una sola persona en 2004 se hace esa reforma y entonces le deja abierta la puerta calderón para ver o complementar lo que Fox abrió en el sistema de energía con el aspan la alianza para la seguridad y en 2007 los Estados Unidos ya saben por dónde entrarle se firma el tratado de la iniciativa mérida que tiene que ver con los temas de seguridad en donde el estado mexicano abdica totalmente en su facultad de defensa nacional somete al ejército mexicano a los mandos del pentágono y abre la posibilidad de que se puedan entrometer en territorio mexicano las fuerzas de seguridad de Estados Unidos un ejemplo de ellos es que en méxico existe la oficina binacional de inteligencia más grande del mundo en méxico entonces en esta situación que estamos viviendo se empieza a conformar o se empieza si vemos una línea la primera que les mencioné son 12 años en la segunda 10 años en la tercera 3 años 5 del 2007 al 2013 cuando a través de gobiernos que han llegado al poder ilegítimos al poder por la compra de votos si se implementa un pacto por méxico y se hace una reforma a la constitución que socava los pilares principales de soporte del estado mexicano como son la entrega de los recursos naturales la reforma del artículo 27 28 26 y otros artículos en este contexto como ya bien se dijo aquí se trata de de implementar una un impulso al comercio mundial a través del tratado transpacífico pero que también tiene que ver con otras situaciones que le estamos visualizando y les quiero hacer un comentario aquí en este tema que tiene que ver con el con el tema de seguridad ya se mencionó aquí los diferentes mecanismos que se utilizan para hacer una nueva territorialidad como lo mencionaste que son la constitución de la de la servidumbre y la ocupación temporal para qué para la extracción de los recursos naturales una persona que tiene años en sus comunidades indígenas principalmente de pronto le llega una transnacional se meten vamos a ocupar temporalmente temporalmente 100 años quién sabe cuánto más etcétera y entonces la la reformas que se han hecho permiten esta situación pero quién la va a articular quién la va a operar las fuerzas de seguridad del estado una de esas situaciones es por ello que la seguridad pública sea militarizado quién o sea y aquí desde el punto de vista estratégico si el ejército se involucra en los temas de seguridad interior en los temas de seguridad pública deja despejado un flanco muy importante que tiene que ver con la defensa nacional y con la defensa del del territorio la integridad del territorio esta situación todavía viene aquí una invitación que yo voy a tener el día 24 de este mes que tiene que ver con el mando único y en méxico no puede haber un mando único de policía pero no únicamente tiene que ver con el manejo operativo de la policía a nivel a nivel este nacional porque porque se contrapone al artículo 21 de la constitución que dice que el el la seguridad pública debe responder a una responsabilidad federal estatal y municipal y si el mando único se establece lo que va a hacer se mencionó aquí es socavar las bases política jurídica operativa y administrativa del estado mexicano que es el municipio si se establece el mando único si se va a romper la estructura política administrativa y jurídica del estado mexicano y eso va a permitir que las transnacionales entren de lleno a esos territorios ahora bien cómo se puede impedir esto a través de una organización social que la vemos nosotros reflejada en la organización de las comunidades indígenas que ellos sin tener armas y sin tener recursos de carácter bélicos tienen una protección de su territorio en donde están esos recursos naturales en las comunidades indígenas la mayoría si nosotros hacemos una un mapa y lo sobreponemos con otro se empalman en donde están las comunidades indígenas principalmente los mapas que ustedes han puesto aquí por otro lado esta situación es muy grave porque si el senado de la república impulsó un proyecto que hizo enrique paña nieto en diciembre del 2014 que tiene que ver precisamente con el establecimiento del mando único que tiene que no que que de que de trasfondo no tiene que ver con policías ni con un sistema operativo de la policía sino que con el trastocamiento de la base del estado mexicano entonces si el si el si el senado de la república es el representante si del estado federal yo voy a proponer ese día que el senado desaparezca en méxico porque porque un senador que representa a una institución federal no puede firmar ese documento sin embargo ellos lo impulsaron ahora bien qué es lo que tenemos que hacer aquí hacer esa organización apoyar las comunidades indígenas que son un ejemplo de lucha histórica y por otro lado establecer la guardia nacional en méxico que es la única que nos ha dado independencia nos permitió la formación del estado mexicano en la guerra de reforma nos dio la revolución en una planada en una constitución social y ahora nos puede dar un cuarto movimiento nacional para impedir que méxico pase a manos extranjeras un un reflejo de esos es los grupos de autodefensas que han surgido principalmente hacen foco en michoacán pero hay presencia de los grupos de autodefensas en 16 entidades federativas yo me he dedicado a estudiar este tema y la única solución para terminar con la inseguridad en méxico y con la avaricia de las transnacionales es hacer respetar nuestra soberanía todo esto que les acabo de leer yo ahorita está aline el tiempo yo me pregunto y que méxico no es un país soberano por supuesto pero esa soberanía la tenemos que nosotros hacer valer a través en el ámbito exterior a través de hacer respetar nuestra autodeterminación la no impedir la no intromisión si en nuestro territorio y además establecer una igualdad jurídica de los estados y méxico tiene esos recursos lo podemos hacer y la otra en el orden interno hacer respetar absolutamente el orden constitucional del estado de tal forma que entre el estado y la sociedad no existan poderes de facto y me refiero a estos poderes de facto como son la iglesia el ejército la oligarquía el crimen organizado y otros por mencionar algunos que tenemos que hacer pues tenemos que luchar tenemos que hacer estos foros para como dijo el doctor john sachs nosotros como universitarios tenemos la obligación de analizar la información y de hacerla conocer a la sociedad y al mismo gobierno para que tenga documentos que le permitan hacer una política adecuada yo les aseguro que esto que estamos viendo aquí yo estuve trabajando en el senado tuve la dicha y el honor de trabajar en el senado de la república como asesor y yo me di cuenta que los senadores que están ahí no conocen la constitución no conocen los artículos ni saben que un senador representa el el aspecto federal de méxico en esta situación es 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 muy loable que haya estos estos foros y bueno que el el doctor históricamente ya es un ícono para estas situaciones y aparte de ello yo estoy muy atento a todos los libros que me da el doctor y bueno estamos volviendo otra vez si a lo que vivimos en a fines del siglo 19 que puede provocar una revolución y un movimiento armado en méxico cómo lo podemos evitar como yo les comenté organizándonos haciendo respetar la constitución impedir que el poder público siga comprando el voto para tener representantes en las diferentes puestos de elección popular legítimos que respondan al interés nacional y no a los intereses del grupo nos va a costar trabajo sí pero todos los días tenemos que hacer algo y ese algo en lo en lo particular yo siempre lo estoy haciendo quiero finalmente hacer hacer un comentario sobre la intervención que ha tenido el ejército en méxico y que responde precisamente a estos intereses de las transnacionales y reprobar absolutamente reprobar las declaraciones que ha hecho el secretario de la defensa nacional en donde dijo a través de una reforma que ellos han impulsado permanentemente si que el ejército va a hacer funciones de ministerio público cómo va a ser eso entonces dónde están las autoridades civiles esa función no es una función del ejército esa es una función exclusiva de la autoridad civil que si la autoridad civil lo permite ellos mismos los que lo permitieron pueden ser víctimas de ello no es posible que en méxico estemos viviendo una crisis humanitaria de gran envergadura a mí me tocó firmar hace tiempo hace como dos o tres años una carta en donde pedimos la intervención de la corte penal internacional para que investigara la política que estaba llevando calderón en contra de la lucha contra el narcotráfico y si ustedes vemos todo lo que estamos viendo ahora la lucha contra el narcotráfico es una cortina de humo que tiene trasfondo militarizar los espacios sociales para proteger una nueva territorialidad para permitir la intromisión de las transnacionales de méxico y la extracción de nuestros recursos naturales yo les agradezco su atención y todavía me quedaron tres minutos muchas gracias aplausos aplausos